Bueno, tú lo dijiste, hace una semana nosotros volvimos a sufrir un ataque en las líneas de transmisión, pero gracias a protocolos de seguridad que ya hemos instaurado, entendiendo, y agradezco profundamente a los trabajadores de Corpo ELEC, entendiendo que estamos frente a una situación de ataque permanente al sistema eléctrico nacional, no solamente de ataque, se suma también el bloqueo. Yo quiero que el país sepa que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ha llamado a empresas fabricantes de repuestos que se necesitan en Venezuela, repuestos vitales, para decirle, en el momento que usted vende ese tornillo a Venezuela, usted será sancionado, su empresa será sancionada. Entonces tenemos un proceso de ataque y de bloqueo contra el sistema eléctrico nacional. Bueno, yo agradezco a los trabajadores de Corpo ELEC porque gracias a ese nivel de conciencia que se tiene frente a la agresión eléctrica, se han establecido unos protocolos de seguridad que han funcionado, que como tú bien dices, duró apenas un día, porque se ha consolidado, se ha consolidado la protección al sistema eléctrico. Es un sistema realmente de protección. Se han ajustado protocolos, entendiendo, repito, porque nunca nuestro pueblo había vivido algo así, un ataque al sistema eléctrico, un ataque cibernético, ataques a las líneas de transmisión. Bueno, pretendieron destruir todo el sistema de generación hidroeléctrica del país y aquí estamos, gracias a los trabajadores de Corpo ELEC. Lo repito y lo diré siempre, gracias a los trabajadores y a las trabajadoras de Corpo ELEC que trabajan sin descanso, Maripili, trabajan realmente, bueno, 48 horas seguidas sin dormir. Allí tú los ves rescatando el Servicio Eléctrico Nacional.